saludos bienvenidos a total world warhammer 2 la campaña con el imperio bienvenimos con novedades importantes no sólo en nuestra guerra contra el caos sino en el sistema de grabación que estoy utilizando que es algo novedoso y por lo visto bastante revolucionario que es el rtx voice lo cual me permite borrar eliminar todo ruido de fondo aunque puede que me dé problemas con el oves espero que esto se grabe bien y pues si seguís mis series del ano pues comprobaréis que ahí todavía no lo tengo implementado bueno menos enrolla así y más ir al lío tenemos que cargarnos a esta rebelión estamos muy dañados y le doy automático pues espero no perder tropas la verdad mira me ayudaría incluso la guarnición vamos a ver qué pasa aquí tengo en perder alguna caballería le voy a dar venga autorresolución y no hemos perdido nada menos mal más que si pierdo algo aquí tiro los pelos no hemos perdido nada estos estaban dañados pues no sé por qué la verdad no lo cargamos ahí obtenemos un hechicero furtivo aquí lo tenemos reserva energética para Dieter Brutter que es nuestro nuestro hechicero de Hades sube también aquí el conde lector que le podemos subir va a pie no le hemos puesto ni caballo ni nada mi intención es meterle un grifo le faltan tres niveles deberíamos proteger muy bien a este señor estamos subiendo sobre todo aquí para lanceros espadeos flagelantes y alabarderos algo bastante útil que nos va a venir muy bien y vamos a seguir metiéndole también cosas para el cuerpo a cuerpo nos vamos a meter en pozo infernal porque no llegaremos aquí falta un turno vamos a tener el nivel 4 y aquí en tres turnos pues tendremos más guarnición si cabe vamos a poner a recuperar un poquito las tropas esta zona es muy mala para recuperación pero bueno lo que hay vamos a construir esto porque no tenemos bastante pasta y aquí podríamos seguir entorpeciéndole ejércitos sobre todo los más grandes pues estaría bien parárselos este de un 51% y estos pues prácticamente igual vamos a ir a por este vamos a ir parándolos bueno fracaso da igual vamos a ir parándolo porque si no se nos van a ir de las manos y vale que más tenemos que hacer por cierto los los elfos del bosque estaban atacando por aquí plagas caben y aquí ha salido talave clan espérate que estoy flipando espérate talave clan existe claro que existe como se ha venido hasta aquí tú fíjate el pateo que se ha metido para coger tovaro aquí han cogido ellos plagas caben tener un montón de ejércitos y creo que se los están llevando hacia la zona de magrita que tiene toda la pinta de que de que están aquí los ajávez metidos abajo los altos elfos se han metido en bilbali y por aquí vemos a bretonia vemos al vampiro que está también aguantando todavía en esa zona stirland está por aquí no sé por qué se han venido por aquí los los electores en vez de proteger sus tierras están haciendo un poco cosas raras pero bueno vamos subiendo alguna muralla y creo que no podemos hacer mucho más aquí sí que podremos reclutar algo extra la milicia serían cuatro y podríamos sacar unos batidores me vendría muy bien pero bueno un cañón de estos también me vendría muy bien y completaríamos el ejército no nos faltaría vamos a sacar otros batidores más por cierto en wolfenburgo vale estamos mejorando también las murallas y el castillo bornaugen tiene guarnición bien si vienen a atacarnos aquí la verdad que estamos bastante bien pero aprovisionados los flagelantes nos van a aguantar todo lo malo es que los cañones no vamos a poder posicionarnos estaría de menos que pusieran algo las murallas posicionar tus propios cañones cosa que estaría muy bien deben de tocar los asedios es un algo obligatorio y nada voy a dejar ya de enrollarme y vamos a pasar vamos a pasar el turno los escabellan atacan en el estado del estado flensburgo ahora mismo no sé dónde está es una de estas ciudades nuevas pero tiene stirland vale creo que es donde está enviar fuerza militar enviar exploradores contactar mercenarios que pueda hacer a ver a los escabellan y a los escabellan hay que darles muerte nos sobra mucho el oro así que y la subida más alerta vamos a enviar una fuerza y los vamos a ayudar la jugamos o no la jugamos a ver tiene dos jarrapultas tiene ratas ogro tiene una abominación del pozo nos da la verdad mucha ventaja si esto lo lucho nos pueden hacer un desastre enorme la quiero luchar o no la quiero luchar que hago la lucha no la lucha la verdad es que no hemos visto las ratas todavía en la campaña y me apetece verlas no tengo caballería es cierto no tengo caballería tiene mucha lanza mala no tengo caballería pero sus artillerías nos van a dar por saco vamos a luchar vamos a luchar la venga así vamos a luchar que si no vais a decir cobarde tal si luchas te hubiesen hecho mucho daño vamos a luchar la vamos a luchar la batalla y he hecho mucho de menos la caballería a ver qué tipo de mapa tenemos también la abominación del pozo invernal del pozo infernal nos puede hacer mucho daño poder que si nos puede hacer daño avales en defensa por eso nos da tanto es en defensa vale 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 bueno pues entonces creo que no vamos a tener ningún problema vamos a ver esto está va a tardar un poquito parece en cargar así que vamos a meter por aquí un corte y nos vemos ahí en la bueno ya estamos aquí en el campo de batalla nuestros esfuerzos van a salir por la espalda aquí ya está el posicionado stirland en pues en los muros bueno vamos a darle a a comenzar pero mira un poquito más parece que las ratas ogros han desplegado por aquí me interesaría meterlo no tiene una de arcabuceros ello vamos a traer estos sueños para acá a la barderos a la barderos tiene él vamos a traernos una de aquí y aquí hay tiene una rapulta mucho cuidado no tiene muchas tropas sí que tiene una de caballería por lo menos batidores vamos a traer los arcabuceros para acá y el general nuestro que es el proyectil también ahí están viniendo las ratas ogros están tirando proyectiles los corredores de sombras y las unidades de gemas me interesan son estas y no que estén muy dañadas estas sí pero estas no no me va a dar tiempo a posicionarme así que me posiciona aquí detrás cómo va de daño la puerta 25 no seguramente no me de tiempo cañón no la ha posicionado muy allá me trae tarde de subir ahí al héroe trata de posicionarme por aquí para que los polestiles tengan tiros estas espadas pues para arriba aquí me han subido lanceros del clan hay que tener cuidado también con las alimañas que no sé dónde las tiene corredores de sombras también hay que tener cuidado con ellos vamos a desplegar ahí tirando el mortero hacia hacia esa zona espero que las puedan fusilar ahí está y han cargárselas a todas donde van donde van pero por qué avanza venga disparar la abominación del poder hemos tirado porque se adelantan no entiendo han vuelto más idiota la idea o que parece el shogun joder estamos haciendo fuego a estas que escapan se escapa una si no se escapa ninguna mejor no te me acerques a mis tropas de aquí porque las voy a reventar muy mal aquí hay lanceros del clan estamos haciendo fuego a estas ratas oro de aquí que se van a ir a ver si podemos dañar a su abominación del pozo eso se lo tendría que tirar a las alabardas pero no las tengo cerca bueno vamos a traer refuerzos aquí que los están necesitando eh donde están los otros aquí estamos parando al general suyo pues nuestra ayuda providencial si no dudo mucho que se pudieran defender bueno haya caído y suelta una unidad de lanceros esclavos escabe en esclavos en el lore en el lore esa unidad es capaz de de levantarse esta unidad es capaz de levantarse otra vez de hecho creo que no se puede levantar pero debería poder levantarse veis que está todavía fulgrando ahí vamos a acribillarlos si ah ya desapareció ahora sí bueno y aquí vamos a eliminarlos estos proyectiles vamos a intentar posicionarlos ahí sí que está haciendo daño el mortero muchas ratas a las que eliminan vamos a poner la cámara cinemática podríamos observar un poco del combate hombre contra rata rata contra hombre no sé si desde aquí van a poder tirar me parece a mí que no aquí como van han cargado por la caballería mal hecho podrían estar acribillándolo y tienen que tener una unidad por aquí buena había pensado por cierto estos están todavía aquí funcionando tienen que tener por ahí alimañas corredores de sombra ahí están las alimañas estamos aguantando aquí y disparan nuestras tropas a los que huyen vamos a subir aquí al héroe y la verdad que estamos haciendo buen daño está bastante bastante reñida la batalla terminamos de conseguir una ventaja me encantaría salir a por sus jarrapultas vamos a hacer huir a su héroe eso le va a afectar bastante a la moral y el mortero les está haciendo un daño terrible mira lo que están diciendo que ya huelen la derrota donde están las otras unidades de proyectiles aquí se ha dado una buena vuelta pero claro si quiero hacerle fuego es lo que hay que hacer ahí va otra vez el mortero que ha hecho blanco ahí suena el cuerno de las ratas están empezando a huir nos metemos demasiado arriba y no sé por qué no están disparando sus catapultas como veis tienen proyectil se ve que se han bogeado tienen proyectil y no están tirando a esta unidad aquí de arcabuz que tiene Stirland no me preguntéis por qué pero no tira vamos a ir por el lancero bueno se le van las alabardas se le va todo ya esto es victoria no creo que este ejército pueda escapar así que finalizamos la batalla a ver cuánto hay un zoo ah no no sale aquí ahora lo miramos en la caja de estadísticas bueno 251 son ratas recordemos no son soldados de élite vamos a llevar la pasta se supone que ese ejército ahí no a veces nos lo dan pero no creo que me lo den vale es fracasada en la misión ah vínculos verdes y duraderos lleva a cabo con éxito un intento asesinato de Wieseland ah enemigos de Wiesel a manita del caos payanjo negro Tashly lo siento mucho me harían bajo conseguido ni a la existencia de los Skaven hombre rata es una broma ¿no? esas cosas no existen presenta una región con alta corrupción Skaven ah claro hay alta corrupción Skaven y entiendo 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 bien aquí nos está aumentando porque está el ejército del caos en delante subió aquí el capitán ahora vamos a subir la instrucción para que nos vaya mejorando más las tropas y aquí que ha hecho el caos creo que nos ha movido se ha quedado quieto de hecho nos está recuperando y a un ritmo demasiado rápido bien vuelve a subir de nivel nuestro cazador de brujas si da gusto la verdad bloquear el ejército tiene al máximo limpiar corrupción vamos a subirle estas habilidades pasivas que nos van a ayudar bastante en nuestra lucha contra el caos y aquí pues un turno más y lo tendremos completo vale Womfenburg ya tiene la máxima muralla mira que guarnición tan buena tiene tiene arcabuceros tiene grandes espaderos alabarderos caballeros caballeros bastante guay la verdad ejército de Kalfran dentro de un turno tendrá ya lo que es la mitad de la élite lista y a ver si puedo meterle cañones vamos a meter cañones también vale aquí ya podríamos sacar los tanques de vapor 9000 pues si vamos a construirlo y esto 6000 y pico y podríamos sacar ya los grifos bien y el último nivel del templo bueno porque hay más mejoras del tema de los sacerdotes vamos a sacarlo y creo también que me debería dejar ya reclutar efectivamente al señor Volmar y Volmar como gran teogonista que es debe defender al imperio de los impuros del caos así que vamos a sacarlo por aquí a ver si lo puedo poner a reclutar exactamente aunque tarde más y uff nos quedamos sin pasta a ver que tiene este hombre puesto el altar de guerra que nivel 16 o sea que nada la obra de dios resistencia a proyectiles 50% de las unidades flagelantes que bueno es esto para los flagelantes guerra eterna o sea guerra eterna sí guerra eterna perdón y guerra santa vale vamos a subirle lo de guerra santa o le podríamos meter también habilidades ah espérate tiene muchas más cuantas 8 gran martillo y sigma porque no puedo rango 11 vale pues todo 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 lo que es esa rama se lo subo difícil de dar también se lo subo marcando el paso por supuesto no lo vamos a subir en ningún caballo guerra ni nada buenos pulmones armadura o no está mal mejorarle el ataque y vamos a mejorarle un poquito la salud y ya lo tendríamos armaduras básicas no podemos poner ningún objeto hechizados creo que ya es ah no es indesmorabilizable pues lo va a ser ahora armas de una mano vamos a ver que le podemos poner esta misma talismán no tenemos montura tampoco y seguidores movimiento orden público por aquí nos van a venir bien y poco más podemos meterle ya esto no sé si son si se compagina el uno con el otro y nos da 15% ese 8 y ese 7 pero bueno pues acaso lo dejamos ahí aquí tenemos a este cazador de brujas que ha subido también vamos a seguir con esta rama ah claro este es el que tenía aquí de espía vamos a mandar las tropas o sea las tropas perdón el cazador de brujas hacia Magrita quiero hablar demasiado rápido en Atasco buenos ejércitos buenos ejércitos vamos a echar un ojo también al mundo me gusta mucho ver la situación me parece que aquí se están pegando pero bien mirar Nagarone efectivamente la mitad de Ulzone es de los elfos oscuros así que que estén vigilantes porque se les puede liar gorda y por aquí bueno nosotros estamos resistiendo no me acuerdo aquí de los colores Norland creo que tenía guerra contra estos elfos de aquí aquí Bretonnia sigue mandando y los elfos oscuros muy fuertes tecnología se ha completado la que teníamos investigando parece que era de armadura de los caballos creo que era vigor cuerpo cuerpo de la caballería pues también vamos a meterle el círculo interior y vamos a pasar turno aventura disponible para goldman recompensa 1500 ten 3 unidades de almas desoladas flagelantes flagelantes en este ejército de cualquiera de estas o sea que lo vamos a lograr porque vamos a meter 3 3 de flagelantes voy a ir 3 héroes hasta 3 regiones que pertenezcan a esta raza el imperio estoy moviéndola ya por mi ostras estirland estirland confederación ofrecida me parece que no es el mejor momento te vamos a dar te vamos a dar unos cuantos turnos más esto creo que ya no sube más aunque siga teniendo pues los tengo de reserva por cierto esto es de un mod las imágenes que me salen de aquí es de un mod no sé por qué los enanos los enanos me están atacando con sus héroes y aquí me están saqueando no sé por qué enanos que me está atacando el caos solo falta que me queráis matar vosotros también esto ya está cambiado en el en el nuevo nuevo DLC que va a salir aquí vamos a tener otra facción aquí vamos a tener a a azah creo que se viene aquí azah y seguramente me lo compre no lo sé aunque mis cuentas no andan muy allá veremos veremos a ver yo sé que queréis Rome pero bueno a mí me gusta Warhammer y yo subo lo que me gusta ya está hago esto por por afición no tengo ninguna obligación con nadie aunque se agradece un montón vuestra vuestro feedback vuestros comentarios y vuestros consejos me está cediendo el caos aquí en Pozo Infernal tiene un ejército potente no me ha dejado recuperarme prácticamente solo un turno me he podido recuperar y vamos a tener que salir a luchar por lo menos vamos a tantearlo a ver y salimos tenemos a la guarnición creo que sí que lo podemos ganar bien la caballería va a ir a por su cañón aunque perdamos alguna unidad pero bueno esta unidad la dejaremos en reserva y con las otras unidades pues trataremos de ir aguantándole meteremos todo lo que es la guarnición para que se coma el daño y poco más vamos allá bueno ya estamos aquí no he esperado este terreno la verdad trajo una descomunal fortaleza de los enanos no voy a arriesgar magia vamos a explicar ya a ver si puedo hacer allí zoom esto es una fortaleza enana porque no sé por qué la verdad porque está la fortaleza enana está más hacia el norte pero bueno no toca ese mapa los refuerzos tenemos que esperarlos tiene un cañón tiene un cañón y es el problema el verdadero problema vamos a ver que tienen por aquí tienen un carro soldados del caos muy chulos cañón infernal muy chulo y aquí pues podéis pensar lo que queráis sobre eso pero está chulo está chulo ahora aquí tenemos más soldados del caos aquí tenemos bárbaros soldados del caos soldados del caos caballería ligera de bárbaros otro carro caballería pesada del caos chulísima esta caballería guapísima y más soldados del caos bueno nosotros vamos a hacer pues una pregunta porque el cañón del caos tiene mucha distancia aunque me vaya para atrás a esperar a mis refuerzos me va a enchufar me va a enchufar pero bien bueno a ver dónde posiciono las tropas más dañadas vamos esta las voy a dejar atrás y estas la verdad me da miedo de de utilizarlas intenta distraer con estos la verdad es que me voy a quedar atrás me voy a quedar toda la atrás que pueda estas deberían esconderse este si conseguimos subirlo al general lo pondremos en en grifo y estas es que no quiero no quiero no quiero estos estos me dan un poquito igual porque es una tropa más barata y estas pues escondidas aquí vale comenzamos recordad que estamos jugando en la dificultad legendaria vamos a ver si llegan nuestros refuerzos que van a ser los que van a ocupar los puestos de primera línea porque son los que menos me importa que sufran daños me está viniendo el héroe que creo que que va a tener magia tiene toda la pinta porque viene a tirarme algo y este ejército vamos a ponerlo en actitud de cuerpo a cuerpo vamos a mover nuestra caballería ¿habéis visto el cañón del caos? lo que ha hecho ¿no? acaba de meter un un giro muy difícil que falle el cañón del caos está trayendo los caballeros del caos esto puede ser un problema esto puede ser un problema vamos a hacer la carga ahí para destruirlos estas unidades van a sufrir a ver hagámosle caso a esto estamos pasando muy mal a ver si me puedo retirar que corren igual que yo o más esto es porque los han pillado porque les he quitado claro les he quitado lo de las caramuzas ahí sí puedo distraerlos con estos vamos a poner a los ballesteros a disparar a su caballería al eje de préstil lo que pasa aquí si me pudiera escapar pues estaría muy bien aquí se nos ha venido como loco vamos a meterle los caballeros y vamos a meterle a la barda a ver si lo frenamos si podemos hacerle un tiro recuperando un poco por esos caballos bueno no ha hecho nada de daño y declaramos cargas ahí vamos a por el cañón infernal aquí se han quedado sin préstil bueno el tiro que nos ha metido la unidad a la mitad voy a sacar el armado a uno de un golpe y nuestro caballería debería parar aquí ya el cañón del caos la arrollan perfecto esta unidad pues sigue teniendo problemas aquí hemos vencido siguen aguantando como aguantan que buenos son los del caos han metido grandes espaderos buenos contra infantería pero bueno aquí también porque les les parten la coraza están tan rojos de la sangre que llevan que no se les ve ni las armaduras están haciendo daño estamos tirando por detrás con la compañía esta de de milicia así vamos matándole a alguno más pero como aguantan como aguantan los caballeros del caos todas las milicias o sea todos los los estilos los quiero aquí ¿qué pasa? aquí todavía hay batalla todavía están presentando batalla y buena batalla además y aquí no terminan ahí se cargan en el carro se me da la vuelta aquí a estos niveles estamos tirando con la ballesta bueno y ese carro que ese carro ha vuelto para joderme ¿no? me está haciendo mucho daño hacer una carga por aquí están muy cansados y bueno tenemos la batalla ya en nuestras manos ni siquiera hemos utilizado las habilidades y que persigan que persigan que persigan hasta el último de los hombres así ahora se vuelven las tornas y los que perseguimos somos nosotros así se cargan unos cuantos les va a costar les va a costar ya veréis matarlo vamos a poner triple velocidad le va a costar a una en retirada le va a costar veis que los juervos van desapareciendo con el tiempo es una de las opciones que añadieron bueno estoy ahí ni a favor ni en contra me gusta ver la espectacularidad de la batalla estaría muy bien si optimizaran lo suficiente para no tener que meter eso para que no caiga el rendimiento bueno poco a poco los vamos eliminando aunque ya como os he dicho cuesta un montón eliminar estas tropas en retiradas son muy fuertes incluso en retiradas siguen aguantando muchísimos golpes ¿no? cada vez quedan menos aquí están unos polestiles haciéndonos fuego amigo y no quiero hacer ninguno porque porque quiero que haya los menos posibles por si tengo que salir a atacarles a las tropas restantes pues no sufrir bajas si le damos a jugar en automático bueno ahí se escapa una creo que no hace problemas ya necesitamos la batalla victoria decisiva hemos tenido 100 pérdidas nada más la guarnición se recuperará a su ritmo eso sí porque estas tierras son muy malas para nosotros y a ellos les ha quedado simplemente 25 me parece que se le han escapado los héroes y ese puede ser el principal problema de hecho pueden acabar con alguna de nuestras unidades si le damos automático pues sí se le han salvado los dos héroes el gran hechicero del caos y el y este que no sé qué es creo que también era un hechicero un paladín no lo sé no hemos perdido nada vamos a ejecutarlos a ver ahora lo que recuperamos deberíamos ir deberíamos ir a por él deberíamos ir a por él ya este dos niveles más y le pongo ya el grifo vamos a meterle eso que le voy a meter vamos a meterle salud nuestro mago también sigue subiendo sangre terrenal al máximo vale se ha construido un fuerte ya inexpugnable aquí en ver mira que guarnición cinco grandes espaderos tres alabarderos cinco arcabuceros dos de la raceguard dos baterías de cohetes un cañón de salvas y un gran cañón cosa que no está nada mal aquí Kalfran ha terminado su reclutamiento inicial y le vamos a meter más que le metemos pues él creo que solo grandes espaderos y raceguard lo que le mete más no me gustaría tener algún grifo para meterle pero parece ser que no voy a poder tenemos seis pues tres de arcabuceros esos serían 14 dos cañones de estos vienen también muy bien serían 16 y si añadimos alguna unidad de renombre pues se completaría también voy a reclutarle otra de estas más estos no están disponibles vale que tenemos por aquí ha conseguido azota del caos víctor varias veces sí claro está luchando mucho contra el caos este señor normal que le den ya esas esas cosas tribu it it qué tribu es esta a ver quiero quiero mirarlo en diplomacia han sido los enanos no ha sido zubar o quién ha sido ha sido eso espérate espérate que estoy tonto que me pasa eh caras dos caras tribu it it y por qué tengo aquí una misión guerra con los barbas entra en guerra con zubar claro como no tengo otra cosa que hacer que ponerme en guerra contra los enanos pues sí it 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 no la he descubierto esta tribu yo creo que es nueva eh yo no la había visto nunca vamos a atacar aquí ya ves si perdemos unidades no la pienso jugar estaba claro que una que vamos a perder caballeros de la luz eterna joder no una no dos joder nos ha quitado otra de los tozudos bueno antes o después no se iba a pasar odio estos parones que mete el juego cuando carga pero bueno vale hemos acabado con el ejército enemigo voz infernal se sigue recuperando vamos a dejar el ejército de momento aquí porque el fuerte ostrox puede aguantar solo no sé construir una taberna estén más contentos además orden público y algo que nos ayude a a seguir mejorando aquí podemos meter algún edificio militar o podríamos meter no sé caminos o algo de esto movimiento no vamos a meter vamos a meter un edificio no es que no 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 edificio militar no lo quiero aquí lo quiero en lo pequeño lo dejamos vacío de momento a subir estos señores una habilidad es que como encima que me estragó la batalla me pongo a comentar pues seguramente ni me acordaré de utilizar vamos a meterlo aquí en pozo infernal y lo vamos a dejar ahí guarnicionando se ha movido un poquito el caos hay uno de los ejércitos que no se lo veo en otro turno más va a tener tres unidades de flagelantes volmar pero que monte bien aquí tiene una buena guarnición eso sí gran parte de ella está dañada los arcabuceros no pero gran parte de ella está dañada y eso no estaba dentro de mis planes así que vamos a ver lo que pasa ahí si me muevo también aquí este ejército no se va a poder mover mucho más podría coger y moverme aquí a la frontera y provocar a este y que me ataque puede hacer mucho daño también aunque tengo cañones y confío en mi fuerza y es cool hairball lo cual lo tenemos que subir detalles objetos hechizados resistencia proyectiles armadura no podemos ponerle no tenemos casi armaduras necesito armaduras capacidad de movimiento venga ingreso local no podemos meterle otra cosa vamos a ver si lo provocamos esto lo voy a poner emboscado ahí está el otro yo sé que había otro más y uno de estos pues me encantaría pararlo de hecho si llego a ese parece que llega justo bloquear 52 a ver si tengo suerte y se lo puedo bloquear perfecto y así le damos otro le damos otro turno para que se recupere la guarnición de aquí y pueda reclutar tropas volmar vale conseguimos su primera aventura hemos llevado a los personajes y ahora quiere que se hayan construido los siguientes edificios templo de Sismar templo de Sismar que sepa estar construido odia el caos bien provoca miedo luchar contra el caos y nosca pues si lo metemos en batalla nos va a venir bien tenemos el templo de Sismar porque míralo templo de Sismar la misión debería tenemos deberíamos tener y si bueno a lo mejor nos lo da en el siguiente turno sea como fuere ponemos punto final a este capítulo nos volveremos a ver muy pronto en los siguientes que me gustaría terminarlos antes de de mayo para poder empezar otras series muchas gracias por verlos